Muy buenas a todos, aquí estamos con un capítulo más del HFM2 Definitive Edition y estamos con la última misión de la campaña de Juana de Arco. Estamos ya, creo que es el cuarto o quinto intento ya para conseguir esta misión en la que como sabéis se puede resolver de la manera normal siguiendo los parámetros habituales del juego o por contra por un método muy rápido que es el que hicimos en el juego original y no sé si, entiendo que si estará también habilitado en el Definitive Edition. Estamos intentando hacerlo por los parámetros normales y nos están dando por todos los lados. Cada vez que perdemos le damos una vuelta a la misión a ver cómo conseguimos que tanto los ingleses como... Es Rensbury, creo que se llamaba el otro general inglés. Como los porgoñeses la verdad es que nos molesta mucho porque los sacamos del juego muy rápido. Pero bueno, estos dos nos dejan de molestar porque están en la edad imperial, con tropas a tope y nos dan por todos los lados. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si esta vez con la nueva estrategia que vamos a intentar seguir conseguimos algo. Así que nada, vamos con la misión número 6, un mártir perfecto. 14 de julio, burdeos. Sin Juana de Arco. El mundo antes rico se vuelve vacío y pobre. Los ingleses la enjuician como hereje. Pero su mente es afilada como su espada y respondió bien a todas las trampas de sus jueces. Al final, Juana nunca renunció a su misión. La declararon culpable y la quemaron en la hoguera. Pero su muerte no fue en vano. La pusel es el grito de guerra que claman campesinos y nobles por igual. Un ejército del pueblo que, aún sin su rey, está resuelto a lanzarse contra el bastión inglés de Castillón. Vencer en Castillón aplastaría las ambiciones inglesas en Francia para siempre. Si muero en batalla, que sea por la doncella de Orleans, como un patriota de Francia. Al final me aprendo de memoria esta introducción. Bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a ver si no nos desesperamos. Las pistas. Bueno, que no podemos pasar de los 125 población. Que la mayor parte del territorio está ocupado. Tendremos que obligar a los borgoñeses a irse de ahí para poder construir nuestro pueblo. Pero tampoco tenemos que derribar todas sus murallas. Bueno, porque vamos a reutilizar su fortaleza. Los arqueros con arcos largos son buenos. Vamos, que si son buenos. Pero los cañones de asedio son aún más poderosos. De esto yo me río. Puedes ordenarle a los cañones y otras armas de asedio que no ataquen. Sí, al hacerlo dañan también a tus tropas. Esto yo no he encontrado ni una forma. No lo he visto, pero bueno. Los francos azules están arrancando a sus tropas para vengar la muerte de Juana y expulsar a los ingleses de Francia de una vez por todas. Yoselina, el comandante francés, lleva la bandera francesa al campo de batalla, con la intención de colocarla en la colina cerca de Castillón. Un numeroso ejército francés espera sus órdenes, pero los suministros se escasean últimamente. Los borgoñeses morados tienen una ciudad amurallada situada al oeste de tu posición, donde protegen sus abundantes recursos. El conde de Sresbury, granjado, acampa en el norte del pueblo borgoñoso. Lleva caballería pesada al campo de batalla, pero no sean rivales para la caballería pesada francesa. Este también se lo han inventado, no sé ni va. Pero bueno, el ejército inglés, rojos, es el oponente más peligroso. Me están dando más por culo los Sresbury que los de los ingleses, pero bueno, más o menos, casi casi igual. Defenderán feralmente la colina, precisamente con sus arcos largos, cabaliers, lanzapiedras, sonagros y fortificaciones. Vale, los objetivos, que no palme la bandera, o sea, el carro de mercancía que lleva la bandera. Reúnense con el ejército francés comandado por el aguacir Richemont. O Richemont, Richemont o Richemont sería así, si se pone en inglés. Reúnense con la artillera francesa comandada por Jean de Bourou. Bourou, Bourou. Planta la bandera francesa cargada en una carreta de mercancías en la colonia de Castilla, encubierta con banderas. Vale, pues listo. Querida Juana, te vengaré. Mi señor Jocelyn, el ejército espera sus órdenes. Venga, vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacerlo rápido. Que fe, libre, cerdo. Luchamos por la donpella de Orneal. Intentar hacerlo lo más rápido posible. La espada de elegir necesita sangre. Veremos si los arcos largos ingleses pueden contra el cañón francés. Vale, venga, vamos a juntar a toda esta tropa. Esto era Control-3. Lo ponemos aquí. Vosotros para acá. Vosotros para acá. Vosotros Control-2. Control-1. Control-4. Control-5. Control-6. Control-6. Vale, perfecto. Vamos a ello. ¿Vosotros os vais a meter aquí? Porque solo aportáis problemas Si tenemos... ¡Ey no, tío! No, ahora no, no es el buen momento ahora para esto Vale, vamos a pegar un pepinaco aquí Y nos tiramos A que sea, que es muy buena idea Vale, tío, ahí me dice y se lo carga Ya tenemos que esperar un poquito Nos vamos, nos vamos, nos vamos Vale, perfecto Pues vosotros venís para acá Veníos para acá Vosotros os vais a venir para acá a reventar el campamento Ahora sí, vamos a tener posición Por cierto, vamos a guardar Eh, yo no os perdí un... bueno Vale, bien Vale, bien Tío, de verdad Agresivo Aquí termina mi historia Ahí va, se ha encargado mi general Vale, vamos clássico Soho Fede, frente Molta ¡Suscríbete al canal! 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 Qué pesadilla de verdad, tío, los putos sacerdotes. Lo que no queremos cargarnos es... Joder, no la luna. Ah, que hay otra torre ahí, leche. ¿Qué hacéis, qué hacéis, qué hacéis, desgraciados? No me metéis ahí, desgraciados, tío, no. La hemos liado, la hemos liado. No, 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 no. No, 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 no. a ver si así conseguimos que no que no se activen que la idea es que no se activen los morados principalmente bueno que no se activen no, que derrotando los morados no se activen ni los naranjas ni los rojos sí 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 Que no, coño, que no le hagan. Pesadilla, tío. Vale, necesitamos... Necesitamos comida. Tío, y dale, que no. Coño, hagáis eso. Ahora, ¿dónde está vuestra querida campesina general? Me da a mí que no va a funcionar porque se soltó esa voz. No, 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 no. No, 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 no. No, parece que sí se están activando. A lo mejor los rojos no se activan. A lo mejor conseguimos que los rojos no se activen. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué mierda! ¿Quién esto さ Casa? ¿Qué pasa? ¿Quién esto? ¿Quién esto? Doesnítelo verlo ¿Quién esto se llama? Bueno, mientras solo se activan las naranjas No vamos mal del todo, ¿eh? ¿Qué cojones? ¡Ay, la leche, tío! Es que... A quien se lo diga No me metes aquí, por favor Vale, los borgoñeses no están subiendo de nivel O sea, no están subiendo puntos Eso es bueno, muy bueno Tengo que decir que ya están Capu No, 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 no Esto lo vamos a dejar por aquí escondido Por si acaso hay que lanzar un ataque por detrás No tenemos madera Vale, parece que los ingleses no se han activado Que eso es importante, muy importante Vale, vale, vale Vale, perfecto. Vamos a sacar unos cuantos para el oro, que nos va a venir bien. Y la piedra de aquí, ojo, al loro. Vente para acá, vente para acá, vente para acá. Vamos a ver, creo que no le hemos construido un... ¡Vente para acá! ¡Pregunta! ¡Vente para acá! ¡Suscríbete! 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 ¡Viene en marcha! ¡Suscríbete! 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 Vale, perfecto. Vamos a reparar ahí. Perfecto. Tú vas a construir aquí una universidad, que nos va a venir también bien. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El molino... Los ingleses no están activados, eso es importante. Vale, bien. Esto tiene mejor pinta que antes. Vamos a mejorar las murallas. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Ey, ey! A ver si me está rompiendo vosotros la muralla ¡Hala, venga, tío! Es que vaya tele ¿Qué ha hecho? ¡Pré! ¡Pastisor! ¡Pastisor! Eh... Catorce, vale, vamos a sacar cinco Para la piedra A ver si... Esto sería interesante investigar La realidad tendríamos que construirla también ¡Pastisor! ¿También tenemos que construir Unas cuantas casas más? ¡Pastisor! 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 ¡Pré! ¡Artisan! ¡Suscríbete! Vale, necesitamos 5 más para la comida ¿Qué hay? ¡Suscríbete! 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 Bueno, a lo mejor usamos estos 5 para recoger más oro, ¿eh? ¿Qué hay? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Para retener lo suficiente para robar todo el oro y la piedra. Y deberíamos ir pensando en pasar de edad detrás de esto. Bueno, es que ahora no tengo ni construido los edificios militares. ¡Shh! 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 ¿Qué? ¡Pré! ¡Rastisor! ¡Rastisor! ¿Qué? ¡Libert! ¡Pré! ¡Mineo! Ya estamos, ya estamos. Otra vez. ¡Rastisor! ¡Rastisor! ¡Libert! Vale, perfecto. Un par de casas más. Una, dos y tres. Con esto sería suficiente. Vosotros vamos a construir un par de... Joder, tíos, que no tenemos espacio. ¡Rastisor! ¡Rastisor! A ver si ya nos dejan pasar de dar leches. Me va a querer que construyamos un edificio más. Pues vamos a construir un... un templo. ¡Rastisor! Falta una alın Sumidum. ¡Rastisor! ¡El Vacana Minio! Yo tampoco los quiero. Vamos a traerlos para acá. ¡Hostia, lo que hay aquí! ¡Vamos a hacer un castillo! ¡Fuérreo! 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 ¿Puedo ir? ¡Puedo ir! ¡Puedo ir! Vale, perfecto. Vale, veamos. Vamos a ir investigando cositas. Necesitamos más comida, es que necesitamos más comida. Necesitamos más comida y necesitamos más comida. ¡Ey! 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 ¡Que me lo rompen! ¡Ey! ¡Que me lo rompen! ¡Ey! ¡Dejad de disparar ahí! ¡Ey! 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 ¡Lo rompió! ¡Espera ahí! ¡Espera! No, estos no, porque no los vamos a sacar. Uy, aquí tenemos seis. Pues espérate, es tontería. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vale, perfecto. Perfecto, ahora parece que ya sí podemos. Vale, perfecto. Pues vosotros os vais a poner aquí a recoger madera. Bueno, primero voy a recoger el oro y después ya hablamos del campamento de madera. Vale. Eso está. Joder, 750 de oro, casi no. Lo que no hemos construido todavía ha sido un taller de maquinaria, ¿serio? Aunque podemos sacar... Vale, perfecto. Incluso podríamos sacar galeones arcillados, ahora que lo estoy viendo. Vamos a sacar... Vamos a ir por mal primero. Y a ver qué nos encontramos. Vamos a ir. 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 Y más, y más Madre mía, no se les haya jugado en los soldos a estos Es que hacen mucha pupa los cabrones Es que hacen mucha pupa Vale, perfecto Nos hemos quedado sin madera Tengo por culo el mercado Y más, y más ¡Voliré! 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 No hay suficiente madera Madre mía con la madera Que vale mucho oro No se si va a merecer la pena Voy a lanzar un ataque así A ver si Si sirve de algo Bueno, lo importante es que ya Hemos durado más que cualquier otra partida Y tenemos reservas de recursos Para poder sacar tropas rápidamente Tendremos que ir ahora por los recursos Estos aquí Uy Uy Están empezando a sacar caballera ligera Uy, que se nos vuelven pobres Vale, perfecto Vamos a hacer un control Un control cero Y un control nueve A ver que nos vemos Bueno, espérate Que aquí es lo primero Que hay una torre ¿Cuánto alcance tienen estos? Trece, vale Tengo que recordar Que por aquí tenían barcos ¡Bien! Bueno, me voy ¡Bien! 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 Vosotros quedamos aquí, anda, no la liemos, no la liemos ahora, no la liemos ahora. Ahora si, a por madera, vale, perfecto, pues nada, vamos a ir a limpiar primero por aquí antes de provocarles mucho, uy, lo que hay aquí, coño, 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 ¿qué haces, qué haces, te estás cagando mucho? ¡Gracias! Vale, bien, 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 bien ¡Ah, mierda! Lo he hecho mal ¡Madre mía! Todo lo que hay aquí, ¿no? A ver, retirada, retirada, porque se nos está yendo esto de Madrid Vale ¡Ey! 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 Ah, vale, voy a decir, tipo, no Va bien la cosa, va bien la cosa, va bien la cosa Aguantamos, aguantamos Mira, vamos a cargarnos ya el puto puerto Porque, madre mía, que pesado soy Ah, mira, está ya el puerto Vamos a reventar el puerto Vamos ¡No! Ey Coño Coño ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! ¡Perfecto! Vale, 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 vale pues... Vamos a dejar aquí un par de barcos y el resto nos los vamos a llevar para despejar el río. Vale, perfecto. ¿Llegan? Ah, pues llega uno. Perfecto. Perfecto. Que me lo hunde. Que os quedéis ahí atrapados, leches. Vale, poquito a poquito vamos avanzando por el riachuelo este. No. No. Vale. No. Vale. No. Joder, qué mal se maniobra aquí. Mejor sacar unos cuantos más barquitos. ¡Ey! ¡Aléjate! 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 A lo mejor si vamos a sacar unos cuantos más. Esto lo vamos a necesitar a la caballería a tope. No sé si vamos a llegar a dar algo. Vale. Joder, qué pesados son con el puto puerto. Vale. Pues nada. Vale, perfecto. Pues vamos a empezar a sacar caballería ya. Y a tomar aquello de allí. Para eso vamos a coger unos cuantos aldeanos. Vamos a comprar un poco de piedra. Ya tenemos piedra de sobra. Ya tenemos piedra de sobra. Ya tenemos piedra de sobra. Tenemos piedras y fuertes... Compañe, muy steering. ¡ bardzo kys granted注co ya lo que esta roba! Vas a predвbait! ¡Espasamos! ¡Gracias! ¡Uy, qué bien! ¡Vamos a guardar los generales! ¡Vamos a guardarlo! ¡Vamos! 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 Y el cañón Voy a sacar un par de cañones más Vale, Polixtor Estoy a tomar por saco Quien aquí va a recoger oro Perfecto Vámonos Pré, Mini Oro Incluso ya no necesitamos Bastisor Damos oro ¿Qué haces? Oye Pré Certe ¿Qué haces? Oye 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 Control 4 Oye 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 ¡Viva! ¡Buenos días! ¡Qué puntería tienen los cabrones, eh! ¡Pred! ¡Azol! ¿Qué haces? ¡Serv! ¡Criar! ¡Oye! ¡Pred! ¡Criar! ¡Serv! ¡Oye! ¡Qué fin! ¡Perfecto! ¡Vamos a mandar a nuestras tropas para acá! ¡Otra vez lo mismo! ¡Pred! ¡Criar! ¡Serv! ¡Viva! ¡Pred! Oye! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Coñón! ¡Coñón! Oye, que yo... ¡Live! 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 ¡A la batalla! ¡Live! 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 ¡Buen Holiday! ¡Live! ¡Buen Deputados! ¡Live! 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 ¡Paradé! Ya empieza la fiesta. Bueno, si se puede entrar por aquí. ¡Uy, qué bien todos los caballitos que vienen! ¡Ey, ya no hace tanta gracia, eh! Joder, es lo que me ha costado esta puta misión. ¡Ay, ya no hace tanta gracia! Cago en su puta madre, tío Todo lo que hay ahí, ¿no? Querré ir romper eso, leches ¡Ey, bien alejado de ahí! ¡Ey, bien alejado de ahí, bien alejado de ahí! ¡Ey, bien alejado de ahí! ¡Ey, bien alejado de ahí! ¡Ey, bien alejado de ahí! ¡Joder! Vale, venga, yo creo que ya con esto... ¡Pini, quitamos! ¡Puñato lo que viene por aquí, ¿no? ¡Ey, ey, cargados a ese! Vale, en principio ya está, vamos a ir trayendo la... Vale, vamos a ir trayendo la carreta... ¡Puñato los arqueros de ahí, ¿no? ¡Puñato los arqueros de ahí, no? ¡Como los arqueros! ¡Puñato los arqueros! ¡Puñato los arqueros! ¡Puñato los arqueros! Dale cojono, sabía yo que iba a oler otro Bueno, pues nada, esto ya está hecho Pues después de hora y cuarto lo conseguimos Bueno, 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 y información que llegan ¡Viva la Francia! Pues hemos conseguido desbloquear el logro de completar la campaña de Juana de Arco Nos ha costado un poquito y al final lo hemos hecho en el modo largo Un siglo de sangre, sudor y victorias se esfumó en poco más de un año Gracias a una joven La guerra de los cien años llegó a su fin Las acciones de Juana enardecieron el patriotismo en Francia Campesinos y nobles luchaban por igual Ya no por un señor en particular, sino por el país No permitiremos que Juana caiga en el olvido Ya hemos mandado hacer estatuas y vivieras con su retrato En cientos de pueblos y ciudades de toda Francia Con el tiempo, su culpabilidad fue anulada Espero que un día beatifiquen y hagan santa a Juana de Arco Algunas veces la historia se escribe con las armas Otras veces la dictan la casualidad Pero en el siglo XV en Francia Fue el valor de una joven lo que dictó la historia La única persona que ha encabezado al ejército De toda una nación con 17 años Bueno, en cuanto a la beatificación Lo consigue, pero solo hay que esperar La friolera cifra de 500 años O sea, 500 años posterior a su muerte La consiguen beatifica de hacer santa Vamos a ver esto Que si esto sigue hasta interesante Medallita, coronita En militares he ganado yo, como no En economía me han ganado los ingleses En tecnología he ganado yo Sociedad, empate Y puntuación total he ganado yo Vale, militares Pues eso, que me cargo casi mil unidades Y he perdido Bueno, pues no he perdido muchas No he llegado a 200 Tampoco he perdido muchos edificios Economía Madre mía, piedra no he recogido mucho Oro si he recogido bastante Y nada, bien Ha ido bien la cosa Esto... Nada Sociedad, pues he tenido yo más Más población de aldeanos Y castigos cuatro, pero me han roto uno Así que... Bueno, pues nada Volvemos al mapa de campañas Bueno, vamos a ver Vamos a ver el mapa Ya que estamos Y ya que hemos terminado Ya que lo hemos conseguido Bueno, pues... Mi señor Podríamos derrotar a los borgoñeses Y establecer nuestra base en su viejo asentamiento Los cojones Vamos Es cojonodo el sitio, eh Vamos Ya habéis visto que la clave es Meternos como unas ratas aquí Debo decir, esto no lo cogí Meternos como unas ratas aquí No destruir el centro urbano O sea, cargarnos a los borgoñeses Matando a todos sus aldeanos Pero sin destruir el centro urbano Para que así los ingleses no se activen Como se activen los ingleses Y no tenga oje pegado con ingleses Y con... Y con los naranjas también Esto da cáncer de sida Eh... ¿Por qué? Porque los ingleses van con los arcos largos Y estos cabrones llegan mucho Todavía no son de élite Vamos, que en breve van a ser de élite Eh... Y llegan todavía más Con... Con los naranjas al menos Como tienen solo... Caballería Pues se pegan contra el muro Los reventamos Y algún ariete O algún lanzapiedras que venga Pues bueno Pues para eso tenemos los cañones Pero pegarnos con los dos a la vez Mira que cabrón Es que cantidad de recursos Que madre Es que cantidad de recursos Probaremos también hacerlo por la vía rápida A ver si es posible Me acuerdo que era construir aquí un puerto rápidamente Eh... Sacar un par de barcos Para hundir aquí a los barcos Desembarcar aquí rápidamente Y ir con la carroza Pin, pin, pin Esquivando, esquivando, esquivando Pero aquí pegaditos Y el único problema sería Esta torre de aquí Que sabéis que tienen Disparo Disparo Te le giro Y tendríamos que ir esquivando Esquivando, esquivando Esquivando Y plantar aquí la carreta Bueno, ya probaremos Ya probaremos Bueno, pues nada Pues poquito más Que decir Esta base debe caer al principio Y nada Pues nada Hasta aquí la misión Bueno, la campaña de Juana de Arco Otro tic Tenemos otro tic Ya veremos cuál es la siguiente que jugamos Y a lo mejor sigamos aquí en Europa No lo sé No lo sé todavía Bueno, pues nada Chicos Muchísimas gracias por acompañarme Y al final Después de 6-7 intentos Lo hemos conseguido Así que nada Chicos Hasta la próxima Bueno, pues nada